Karen reveló si sigue siendo cercana a Dixon, a pesar de que su colega enterró su amistad. Karen se conectó a un en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre los momentos más polémicos de su paso por el desafío 2024. Esto dijo acerca de Dixon. A pesar de que no protagonizó muchas polémicas en el desafío, Karen sí estuvo involucrada en algunas situaciones de tensión. Una de ellas tuvo lugar en el box rojo al enfrentarse a Dixon cuando estaban en diferentes equipos, lo que derivó en una intensa discusión. La más reciente eliminada del reality de los colombianos se conectó a un en vivo con sus seguidores en Instagram para hablar sobre su paso por la ciudadela y de hecho se pronunció acerca de esta situación. Las superhumanas crearon una amistad desde que estaban en alfa, pues incluso llegaron a darse besos en los labios a modo de juego. Posteriormente el vínculo se fue un poco afectado, no solo porque Karen excluchó a Arandu de la escuadra morada al ganar el desafío de capitanas, sino también porque tuvieron una pelea cuando ambas quedaron en diferentes grupos. El hecho tuvo lugar en un box rojo, ya que Dixon les aseguró a sus compañeros que tanto Karen como Natalia estaban muertas para ella y además no pudo entender por qué priorizaron en el juego el ser bruscas en vez de tener una buena estrategia para quedarse con la victoria. Ante esto Karen confesó en su live que siguen siendo muy buenas amigas y desde que abandonó la producción del canal Caracol ha podido ponerse en contacto con ella para dar y recibir mensajes de su colega. Es una excelente persona y tienen que conocerla mencionó. Asimismo indicó que no entiende por qué su colega ha recibido tantas críticas y recordó que cada capítulo solo muestra un fragmento de todo lo que se vive en los participantes en Tobia ni Maynard. Jerry no se aguantó más y puso a Caroline del desafío en su lugar. Jerry, refuerzo de Caroline en el desafío 20 años, no se quedó callado ante las críticas y se defendió sin tapujos ante las cámaras. El desafío 20 años es la vigésima edición del exitoso show colombiano transmitido por Caracol Televisión. Este programa que combina desafíos físicos y mentales ha capturado la atención de millones de espectadores durante décadas. En él, los participantes divididos en equipos compiten en escenarios extremos, enfrentándose a duras pruebas que ponen a prueba su resistencia y habilidad. La competencia es feroz y cada episodio genera alta expectatividad entre los fanáticos, quienes siguen de cerca las eliminaciones y alianzas estratégicas. Recientemente, una discusión en medio de la convivencia del juego dejó a todos los televidentes con la boca abierta, lo anterior después de que Jerry peleara con Caroline, quien lo habría traído de regreso a la competencia. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te lo contamos. En esta misión, el box blanco fue escenario de una intensa prueba de sentencia y servicios. Todos los semifinalistas, junto a sus refuerzos, se enfrentaron a un circuito exigente repleto de obstáculos que demandan fuerza, precisión, resistencia y, sobre todo, un trabajo en equipo impecable. Cuando le tocó el turno a Jerry y Caroline del equipo PIBE, las tensiones previas se hicieron evidentes una vez más. A lo largo de la prueba, Caroline expresó su descontento con la actuación de Jerry, lo que culminó en una caída del participante durante el regreso. Al terminar, Andrea Serna anunció los resultados oficiales de la prueba. Para sorpresa de todos, reveló que Olímpico y Karen habían obtenido el mejor tiempo, mientras que Luisa y Sensei se habían quedado en el segundo lugar. En el momento en el que Jerry cae, ustedes dos, Caroline y Jerry, llevaban tiempazo. Muy seguramente hubieran sido los más rápidos, dijo la presentadora, causando una evidente molestia en la competidora del PIBE. La anterior reconoció haber regañado a su refuerzo durante la prueba y expresó su descontento ante la situación. Mientras conversaba con Kevin y Olímpico, sin embargo, Jerry intervino para defender su posición. Ambos competidores se retiraron al baño para conversar en privado sobre lo ocurrido. Jerry aprovechó la oportunidad para expresar su punto de vista de manera más clara. Me estás tirando, no me tires que soy tu compañero, ojo, porque si tú me desestabilizas a mí, acuérdate que yo estoy contigo, pierdes tu final, ¿quieres perder tu final? Entonces, comenzó diciendo el competidor. No estés allá chismoseando nada, todo háblalo conmigo, porque somos equipo y al final somos dos, así que todo el mundo va a comenzar a juzgar su juego en un momento, así que comienza a juzgar el juego de nosotros. Atenta, porque si no pierdes, añadió. Finalmente, le dejó claro a Caroline, no me hables agresivo. Si ves que me vas a hablar agresivo y me hablas agresivo otra vez, bájamela, porque eso hace que me desentienda. Andrea Serna se refirió a su continuidad en el desafío 2024. Me salió una rival. La presentadora Andrea Serna se refirió a los rumores de un posible cambio en el desafío 2024. Al momento de conocerse las inscripciones para el desafío 2024, el anuncio puso muy felices a los seguidores del concurso. A pesar de eso, en redes sociales se habló de una novedad del programa, y en ese momento se llegó a especular la no continuidad de Andrea Serna como presentadora. Los rumores sobre la supuesta ausencia y reemplazo de la presentadora caldense, surgieron gracias al reto 3x by desafío del año pasado, una edición especial del concurso que se presentó hace poco y que fue conducida por Diego Sainz, así como por un personaje creado a partir de la inteligencia artificial. Fue tanta la fuerza que cobró esta versión que a través de las redes sociales del concurso se aclaró que ninguna creación virtual llegará a sustituir a esta presentadora, y mucho menos para la celebración de los 20 años. Me salió una rival cibernética, sin embargo, para enfrentar este camino se necesitan muchas cualidades humanas, así como para soportar las situaciones extremas que allí se presentan. Este año el desafío 2024 será tuyo, así que nos vemos en los 20 años de esta exigente competencia, comentó la propia Andrea Serna, poniendo fin a las especulaciones alrededor de su continuidad en el programa. Por último, la presentadora del concurso del canal Caracol explicó por qué la inteligencia artificial no podrá reemplazarla, ni a ella ni a ningún ser humano, al menos en esta labor. Una competencia de este nivel se necesita enfrente a una conductora de carne y hueso que pueda vivir emociones reales, que tenga los pies sobre la tierra para soportar la exigencia del formato. The Vox fue una de las tantas versiones que ha tenido este concurso. Constó de tres temporadas y se desarrolló en la ciudad de Las Cajas, un escenario ubicado en el municipio de Tavío, Cundinamarca. No obstante, terminó en 2023 para dar paso a una nueva era que todavía es desconocida. Por eso, para despedir la época, desde Vox, la modelo de 46 años recordó una entrevista con Joe Caracol, cuáles fueron los desafíos que enfrentó allí. Siempre me ha encantado el deporte y el ejercicio, pero desde que estoy en el desafío lo he visto de manera diferente y con otras afinidades. Me enfoco más en otras cosas, como en lo que debo comer para entrenar. Andrea Serna dejó saber que es complejo para ella conservar la distancia con los desafiantes y ser la portadora de los llamados de atención, así como la responsabilidad de vigilarlos en las pruebas. ¡Gracias!